Soy uno de tantos, yo que a veces miento Te juro, dulce amor mío, sentir por ti El fuego ardiente del amor eterno Soy uno entre miles Que siempre te juro Más que eres, cariño mío Que nunca, nunca, haya sentido lo que siento Por ti Haces tu renacer La ternura que hay en mí Todo en dulce sabor Que tus besos me brindan compasión Te juro, dulce amor Soy uno de tantos, soy uno entre miles Que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado Nadie, Nadie, Nadie